MISIONES ONLINE TV Bienvenidos a Misiones Online TV, otra vez con nuestra página de la historia. En esta ocasión vamos a hablar del encuentro de Geohistoria Regional que se va a realizar aquí en nuestra ciudad de Posadas después de mucho tiempo. Y para eso tenemos a uno de los miembros del comité organizador, Kathy Schroener, que es licenciada en Historia, Magíster en Antropología, directora de la carrera de Historia en la Universidad Nacional de Misiones, en la carrera de Historia justamente, a quien le damos la bienvenida. Kathy, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias. Muchas gracias, Pablo. Gracias por invitarnos. Y bueno, a mí en representación de la comisión organizadora de este encuentro, que sí, como vos decís, la verdad que hace muchísimo tiempo que no se hacía en la universidad, acá en la Universidad Nacional de Misiones, el ENGEO, como lo decimos para acortar, el encuentro de Geohistoria Regional, este año va a tener su edición número 37, que, bueno, asumimos el desafío de hacerlo acá, digamos, desde el Departamento de Historia a la Facultad de Humanidades de la UNAM. Bueno, el evento va a ser los días 9, 10 y 11 de octubre. Perdón, estoy mezclando con el interescuelas. Es el 11, 12, que es el Mar del Plata, que es en agosto ahora. 11, 12 y 13 de octubre próximos. Y bueno, tenemos, en este momento está abierta todavía, los últimos días, la convocatoria para la presentación de resúmenes hasta el 24 de julio, o sea, hasta el lunes. Inicialmente teníamos una fecha anterior, que bueno, establecimos una prórroga hasta el 24 de julio. Bueno, hay 16 mesas presentadas, de verdad que estamos muy contentos porque hay una amplia participación de investigadores de diversas universidades nacionales y extranjeras. Las mesas están constituidas por docentes de la Universidad Nacional de Jujuy, la Universidad Nacional del Litoral, bueno, la Universidad Nacional del Nordeste, que es la universidad madre, digamos, de este evento. De la UNAM, muchísima gente de la UNAM. Y bueno, estamos muy contentos también porque, bueno, hay gente de la Universidad de Formosa y de fuera del país hay gente de universidades brasileñas, ¿no? Hay algunos investigadores de la Universidad de Sao Borja y de la Universidad de la Unipampa, ¿no? Así que bueno, estamos muy contentos. Las mesas tienen, bueno, abarcan una temática diversa relacionada con la historia regional, historia y ciencias sociales en general, ¿sí? La temática, bueno, cuestiones sobre la ruralidad, sobre la historia agraria, sobre, bueno, historia social en general, desde el enfoque regional específicamente, ya sea, digamos, contemporánea, pero también de los últimos siglos, digamos, el análisis de la constitución de esta región como región histórica. Hay también una mesa sobre la enseñanza de la historia, sobre los problemas de la metodología de investigación de la historia. Hay mesas sobre el análisis del territorio, los problemas del territorio, bueno, y la frontera. El evento se llama Problemáticas Regionales, Fronteras y Conflictos. Esta edición, el número 37, que es el que nosotros organizamos, se llama de esa manera, ¿no? También tiene que ver con el lugar en donde se organiza, ¿no? Y cuáles son las temáticas por ahí que más se tratan en esa casa de estudio, que es la que está recibiendo en esta ocasión el encuentro, ¿no? Sí, totalmente. El ENGEO, que por ahí empezó con un enfoque bastante acotado de historia y geografía, fue ampliándose y abriéndose a una diversidad de problemáticas, y bueno, nosotros en esta oportunidad también le ponemos nuestro tono, que tiene que ver... Claro, digo porque hay mucha antropología, mucha cuestión de frontera, ¿no? Sí, sí, sí. Que tiene mucho que ver con lo que es un poco la producción académica de la propia facultad. De la propia Facultad de Humanidades, donde, digamos, abordamos la historia regional con el aporte o una mirada interdisciplinar, que bueno, que nosotros consideramos que enriquece la perspectiva, ¿no? Ahora, cuando uno piensa, este es el encuentro número 37, ¿no? Se trata de un encuentro que ya tiene una larga trayectoria y una dinámica de trabajo y una dinámica de compartir un poco lo que cada uno está haciendo. Es un poco eso lo que se hace en un encuentro, ¿no? Totalmente. Digo, para que el público diga, se juntan los historiadores, ¿qué es lo que hacen cuando se juntan? Se juntan tanto los historiadores que no les dé pánico a la gente, no, al contrario. Sí, justamente es eso, la actualización de las investigaciones que se desarrollan sobre problemas comunes a toda la área. Hay investigadores, no necesariamente de esta región solamente, o sea, cuando decía hoy que viene gente de Jujuy, de Entre Ríos, etcétera, gente de universidades de Buenos Aires también. También es justamente eso, ¿no? Un espacio para la actualización de las investigaciones, para poner en debate determinados temas y preocupaciones de los que hacemos historia, los que enseñamos historia. Y que también, bueno, la idea es que trascienda específicamente o que supere un poco este ámbito de ser solamente de los que están investigando y que pueda ser un espacio de resonancia para estudiantes y docentes que están trabajando en toda la provincia o en toda la región en historia y que sirva para eso, digamos, ¿no? En ese sentido hicimos, bueno, gestionamos, digamos, ya sea desde el aval de la Facultad de Humanidades, que nos apoya totalmente la universidad, la Cámara de Diputados de la provincia, que también declaró interés en la realización del encuentro de Geohistoria. Y una cuestión que, bueno, obtuvimos hace muy poquitito, pero que estamos muy contentos también en ese sentido, y tiene que ver con lo que te decía, que es que obtuvimos el no cómputo de inasistencias para los docentes que quieran participar durante esos tres días en el evento. Claro, porque digo... Del Consejo General de Educación de la provincia. Entonces, eso, respondiendo a lo que vos decías, trasciende un poco, si bien es el espacio donde todos ponemos en cuestión lo que estamos trabajando, lo que estamos investigando, que sea también un espacio para la discusión y el debate con la gente que está en el aula. Claro, claro, digo, pensando en... Bueno, la Facultad no solo forma investigadores, sino forma profesores también. Forma profesores y es clave en ese sentido. Bueno, en una de las mesas que nos comentabas estaba, digamos, la enseñanza de la historia como uno de los temas. Exactamente, sí, 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 una de las mesas está constituida sobre ese tema específicamente. ¿Por qué pasó tanto tiempo sin que se pudiera hacer un GeoHistoria en Misiones? Bueno, de verdad que sería muy largo de explicarlo, pero nosotros siempre hemos participado del encuentro de GeoHistoria. Hemos viajado en diferentes oportunidades, de acuerdo con el de la estudiante, inclusive en la carrera, que viajábamos a los encuentros. Y bueno, son muchos avatares, pero creo que este es el momento en que institucionalmente estamos, o por lo menos hay un grupo interesante de docentes que estamos impulsando a hacer este tipo de eventos, no solamente yendo a otros lugares, sino potenciando la posibilidad de hacerlos acá en la universidad, con lo que eso significa para nuestros graduados y los historiadores y los que enseñamos historia en general en la provincia. También como incentivo para los estudiantes, pienso mucho en eso, ¿no? Muchísimo. ¿Tenerlo en la propia casa de estudio? Totalmente. Además, bueno, pensamos, por ejemplo, realizar una serie de actividades paralelamente al funcionamiento de las 16 mesas que te decía hoy, como por ejemplo, bueno, cuestiones que todavía estamos acordando y organizando, porque es muchísimo lo que genera la organización de un evento como este. Pero, por ejemplo, estamos pensando en tres conferencias magistrales, que eso sí, ya está confirmado y puedo adelantar, que bueno, va a inaugurar el ENGEO la doctora Neumí Girbal Blacha, que es buena especialista en la historia agraria, argentina, que bueno, una reconocida historiadora, integrante del CONICET y demás, que bueno, realmente es una invitada de lujo. También los otros invitados de lujo que van a estar como conferencistas son el doctor Ignacio Telesca, que bueno, que es también un historiador que viene trabajando hace bastante tiempo, básicamente lo que es Historia del Paraguay, que nos interesa mucho, también van a venir gente de la Universidad de Asunción, que estamos muy contentos en ese sentido. Y bueno, y va a cerrar el evento alguien que, bueno, que viene, que es realmente un historiador muy importante para muchísimos historiadores en términos de todo su aporte al descentralizar estas historias nacionales, que es José Carlos Quiaramonte. Bueno, ya hablamos, lo entrevistamos en la radio hoy justamente. Ah, genial. Sí. Mirá qué lindo. Por un libro que sacó sobre el exilio de Perón. Ah, claro. Bueno, y hace poquitito reeditaron el clásico de él sobre mercaderes del litoral, ¿no? Lo reeditó la Universidad Nacional del Nordeste, sí. Bueno, un cierre de lujo realmente, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que, o sea, estamos muy entusiasmados, muy contentos. Invitamos a toda la gente a que, a todos los... Porque eso es abierto para todo público. Es abierto para todo público. Obviamente que, por ahí, suponemos que los más interesados son los graduados y estudiantes de historia y de ciencias sociales en general, ¿no? Pero sí, es un evento abierto, por supuesto. Y vamos a contar, estamos amenazando a la decana que vamos a ocupar todo un edificio de la facultad esos tres días, pobre, pero bueno, vamos a necesitar espacio porque suponemos que va a ser, bueno, que va a... Somos muy expansivos los historiadores, ¿no? Pero bueno, estamos contentos porque imaginamos que vamos a poder desarrollar muchas actividades. Además, bueno, otras que están pensadas, como mesas, simposios, charlas con diferentes... de los que vienen a coordinar las mesas y abordando también temáticas que son por ahí de interés de la historia reciente, de la historia regional, específicamente en distintos momentos del Congreso, fuera del funcionamiento específico de las 16 mesas, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos los historiadores y aprovechando todo lo que se va a generar a partir de este encuentro, para que eso trascienda, digamos, que salga de la facultad o de la universidad y pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible, digamos? Todo ese conocimiento que se va a estar poniendo en discusión, se va a debatir, se va a conversar sobre nuestro pasado, sobre nuestra sociedad en general. ¿Cómo logramos que eso llegue de alguna manera al sistema educativo o a la sociedad? ¿Cómo se hace? Bueno, es una pregunta difícil. Creo que es el eterno desafío de los historiadores, ¿no? De poder... Primero, el de apasionar a los estudiantes, a los alumnos en todos los niveles educativos y a la sociedad en general sobre el conocimiento del pasado, que a nosotros nos moviliza y nos convoca tanto. Hay diversas formas, me parece que... Bueno, una es esta que vos estás haciendo, otra es la publicación de trabajos, la transposición, digamos, de las investigaciones a lo que es el formato y la demanda del sistema educativo, que creo que es un gran debe todavía, más que nada, de la historiografía regional y la historia misionera. El poder trabajar conjuntamente en elaborar un material didáctico o de enseñanza de la historia para todos los niveles, que contemple, digamos, las historias de todos los que hemos hecho la historia de misiones. Pero también creo que una forma es esta, ¿no? Habilitar un espacio donde poner en debate, poner en conocimiento de los diferentes estudiantes, docentes y actores de la sociedad en general que quieran participar, los temas que se están pensando e investigando, los problemas que estamos vislumbrando en la investigación y la enseñanza de la historia a partir de un evento como este, ¿no? Que obviamente no lo es todo, pero es un espacio que por ahí puede movilizar, poner en discusión, en debate, mostrar las producciones, bueno, y motivar también a la sociedad a pensar nuestra historia. Bueno, hasta el lunes hay tiempo de presentar resúmenes, por lo pronto. Hasta el lunes, 24, hasta las 12, hasta las 24 horas, los resúmenes, bueno, los datos sobre las mesas están en la página de la Facultad de Humanidades. Hay una página en Facebook también, con un encuentro. Hay un encuentro en Geo37, un Facebook, y bueno, la información también en la página de la Facultad, y el correo está ahí también, así que bueno, a todos los que los invitamos y los esperamos a todos. Bueno, Katy, muchísimas gracias. A vos, gracias a vos. Este fue una nueva página de la historia, aquí en Misiones Online TV. ¡Gracias!